¡Vaya! 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 ¡Aleja! ¡Ya, que está bien! ¡No me amaré mía! Cuando hubiese tenido una madre Una madre Una madre Y una madre Como la gente ¡Aleja! 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 Desde piedra tu calle Y esa la venía ¡Aleja! ¡Aleja! Y verás Las pisadas De que por ella Ya dio que me voy Yo no sé cuánto ¡Aleja! ¡Aleja! A servir a rey De voluntario ¡Aleja! 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 Vivo a los lindanos locos de concentración Ya llego a Manuel y es rey de mis pensamientos si no quiera bailar Los anales saltando y brincando son los brazos que están bailando Con la puntita de mi espada Mar en la corta junto Con la puntita de mi espada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!